El director de comercio Edgar Velasco Díaz se enloqueó un avance considerable el sistema móvil de cobro, el cual ayudará a reportar de manera diaria lo recabado entre los ambulantes. Bien, mira, el desarrollo de esa aplicación ya está terminada, estamos haciendo unas últimas pruebas, está jalando, ¿en qué consiste este sistema? Es un sistema móvil de cobro que a través de una interfaz de internet inalámbrico y a través de telefonía se va a efectuar el cobro a través del código de barras a cada uno de los comerciantes en la vía pública que previamente se les va a asignar un código de barras en su permiso o cédula que tengan. Ya terminamos prácticamente todas las pruebas, estamos por adquirir los activos, los equipos y hacer las últimas pruebas ya en campo. Dijo que en el censo que ellos realizaron arrojó un padrón de 745 ambulantes, sin embargo no todos van a tener su código de barras y en estos momentos están analizando quiénes sí se los entregarán y a quiénes no. Este tipo de cobranza estará implementándose en un mes aproximadamente. Con esto se busca conocer cuántos son los ambulantes que realmente pagan y sobre todo si hay ambulantes nuevos. Con edición de David Bajaraona informó Dora Timoteo.